Con el presidente de los ciudadanos, el presidente, 27 años de democracia. Así es, mucha historia a lo largo de estos 27 años. Mucha gente, más de 600 ciudadanos mexicanos que quedaron en el camino durante las grandes manifestaciones, las grandes movilizaciones que se hacían durante la construcción de esta democracia que hoy vivimos y que gozamos de democracia electoral en nuestra República Mexicana, en nuestro país. Y es gracias a este partido de la Revolución Democrática que naciera precisamente hace 27 años en el mayo. Por eso es que estamos hoy contentos festejando aquí en la ciudad de Morelia, capital michoacana. Estamos festejando estos 27 años del PRD que sin duda hemos tenido muchos momentos. Momentos gratos y momentos de dificultades. Ya hemos tenido muchos gobiernos en los estados de la República, en muchos municipios, muchas legislaturas, han participado grandes grupos de ciudadanos que se han convertido en diputados y que eso nos ha permitido que le demos una mejor democracia, se ha permitido que el sistema político en nuestro país esté más cambiante y que vayamos llegando a la justicia. ¿Cómo seguirá este paso ascendente hacia el 2018? Muy bien, como bien lo dijo ahorita el gobernador, unidad. Y yo creo que lo que nos caracteriza en Michoacán es unidad. Definitivamente hay diferentes liderazgos, diferentes grupos, pero que en torno a nuestro partido sabemos unirnos, sabemos sacar a Michoacán adelante, sobre todo por las familias y por todos los sectores de todos los rincones de este estado. Y yo vislumbro que Michoacán y el PRD daremos un gran ejemplo para el 2018 y que hoy podremos conquistar en esa elección electoral la presidencia de la República. ¿Silvano Aureoles puede ser presidencial? Silvano Aureoles tiene un gran reto en Michoacán, tiene un gran compromiso que lo está cumpliendo, lo está logrando. Nos acaban de decir unas evaluaciones hace unos días, donde él ha venido constantemente, lo vemos los siete días a la semana, todo el día. Tiene un gran reto en Michoacán y lo está logrando. Es presidencial, claro que sí fue presidente de la Cámara de Diputados Federal, general, ha sido coordinador, es un líder nacional de nuestro partido del PRD y estoy convencido de que él podría ser en un momento dado candidato, pero habrá que esperar los tiempos, sin duda, hay mucho tiempo todavía que esperar, hay otros liderazgos en el partido y yo creo que Silvano está pensando en Michoacán, pero también está pensando en ayudar a México, seguramente. ¿Algo que quieras agregar, presidente? Agradecerle siempre a los que nos ven o nos escuchan y ponernos a sus órdenes en Ixlán, Michoacán, ahí estamos en el Geiser, están cordialmente invitados, tenemos el parque geotérmico donde hay esta agua azufrada y que pueden disfrutar las familias de este esparcimiento y están todos y todos invitados. Muchas gracias, Ángel Macías, a sus órdenes. De Ixlán. Gracias.